Oiga compadre, ¿qué hay que hacer ahora compadre? Mire compadrito, lo he venido pensando hace harto tiempo y he llegado a la conclusión de que no queda otra que parar compadre. Y entonces compadre, ¿por qué no paramos a todo Chile? ¿Sabes qué más? Dijémonos de palabreo inútil y paremos a todo Chile una vez por todas, oiga. Uno, dos, tres, ¡paro! La cuenta del agua, la de la luz y el dividendo, siguen subiendo, siguen subiendo los alimentos. Por eso que los pobladores, las dueñas de casa, los cesantes y los cabros chicos han dicho... Hay que parar, hay que parar, hay que parar, a todo Chile hay que parar, sí señor. Hay que parar, vénsale, hay que parar, hay que parar, a Chile entero hay que parar. Suben las micros a cada rato, también el metro, la vestimenta anda por las nubes parece cuento. Sube las micros a cada rato, también el metro La vestimenta anda por las nubes, parece cuento Entonces, no queda otra Hay que parar, hay que parar, hay que parar A todo Chile hay que parar, hay que parar Hay que parar, hay que parar A Chile entero hay que parar La educación solo está al alcance del niño rítico Por muy despierto que sea el pobre, siempre está fritito La educación solo está al alcance del niño rítico Por muy despierto que sea el pobre, siempre está fritito Por eso que los cabros también dicen Hay que parar, hay que parar, hay que parar A todo Chile hay que parar, hay que parar Hay que parar, hay que parar A Chile entero hay que parar Y la salud en los hospitales, puro lamento Si cae enfermo, lleve la cama y medicamentos Y la salud en los hospitales, puro lamento Si cae enfermo, lleve la cama y medicamentos ¿Y qué cree usted que piensan los médicos? Las enfermeras, los enfermos, las matronas, las auxiliares Y la guagua, ah, guau, guau Hay que parar, hay que parar Hay que parar, hay que parar A todo Chile hay que parar Hay que parar, hay que parar A Chile entero hay que parar Hay que parar Oye, párate, 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 párate Párate, vos cabritos Hay que parar De Arica a Magallanes hay que parar Hay que parar A Chile entero hay que parar De la costa a la cordillera también Párate Hay que parar Hay que parar Hay que parar Oye, párate, 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 párate Párate, vos cabritos Hay que parar De Arica a Magallanes De la costa a la cordillera Bueno, ¿a parar o no? ¡A parar!